Tres carreteras destruidas son algunos de los estragos provocados por las fuertes lluvias de los últimos días. En Guatemala, Quetzaltenango, Xuchitepeque, Retaluleu, dejando a más de 22 mil personas afectadas. En Xuchitepeque, 75 personas fueron afectadas y 13 viviendas destruidas. En Retaluleu, ocho personas fueron afectadas por las inundaciones en dos hogares. Las cifras van en aumento, al igual que la furia de la naturaleza, por lo que no se descarta la habilitación de albergues. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red lanzó la recomendación de evacuar las viviendas si se observa peligro, alejarse de las crecidas de ríos o nacimientos, zonas de barranco y con posibilidad de deslizamiento de tierra.